¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. Ya saben que siempre decimos en este programa que nos gusta empezar fuerte y hablando claro. Hoy lo vamos a hacer en este espacio que hemos preparado hoy. Agradecemos, y yo sé que ustedes también, que los políticos hablen claro, que no se vayan por las ramas, que se dejen de ambigüedades y sobre todo de populismos. A veces, la verdad, nos gustará más o nos gustará menos, pero a mí me gusta y me consta que a ustedes, a muchos de ustedes que nos paran por la calle y nos dicen y nos hablan sobre este programa, que traigamos a políticos que hablen claro, que llamen a las cosas por su nombre y que no se dejen llevar solo por las siglas políticas de su partido, que es lo que pasa con muchos de los políticos, ya no solo del ámbito nacional, que estamos muy acostumbrados, del ámbito autonómico, sino también en el ámbito local. A veces, ver los plenos, uno ya sabe qué es lo que va a decir cada uno de los que está sentado en su bancada, sobre todo en los temas más polémicos, porque lejos de intentar llegar a un consenso, entender lo que está diciendo el otro o buscar una postura común, lo que hacen es ya defender su postura inicial. Esto es lo que ha pasado en Alicante, en el último pleno, pasa en muchos, pero en el último donde se habló de un asunto controvertido, como es la ordenanza de convivencia cívica que se aprobó inicialmente en el pasado pleno, ahora está en un periodo de exposición de unos 30 días y todavía seguimos hablando de ella. Va a ser el tema de inicio, de arranque de este programa. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Nuestro invitado de hoy es de los que habla claro, y lo hizo en el pleno el pasado jueves, lo hace también y se lo agradecemos en cada entrevista que tenemos aquí en 12TV, en este programa Alicante Actualidad. Para entrar en materia, escuchen lo que dijo. Miren, la gente está harta de soportar conductas incívicas. La gente está harta de que haya gente que puede hacer lo que le dé la gana y no pasa nada. Harta de no poder disfrutar tranquilamente de su ciudad, porque hay otros que lo impiden con actitudes violentas, coactivas o abusivas. También está harta de que no se reaccione ante situaciones injustas hacia personas vulnerables y que no se actúe con contundencia frente a las mafias que explotan a personas para mendigar o prostituirse. ¿Qué es lo que se hace? José Ramón González, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alicante. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya se puede quitar la mascarilla. Por ahora, un placer estar con vosotros nuevamente. He dicho, ¿no? Sí, sí, he dicho, he dicho. He dicho lo que creo que todos los alicantinos decimos. Y como dices, claro y contundente. Estamos hartos ya. Estamos hartos de que cuando el tripartito derogó la ordenanza que había en Alicante y que regulaba todas las actividades, los abandonó. Abandonó a las prostitutas, abandonó a los indigentes, abandonó a la sociedad en general. Y esta ciudad se ha convertido en una ciudad donde las mafias controlan a las mujeres a las que explotan sexualmente, controlan a los indigentes que incluso vienen de otras localidades de la provincia a primera hora de la mañana y los recogen a última hora en furgonetas. Eso lo hemos podido comprobar. Y controla. Y luego, bueno, pues esta ciudad se ha convertido de repente en que cada uno puede hacer lo que le dé la gana sin que pase nada. Y yo creo que ante la libertad de cada uno también prima el derecho de todos nosotros, ¿no? Yo, este tema, pues es un tema que la izquierda demagógicamente denuncia. Y yo les preguntaba el otro día qué habían hecho. ¿Qué habían hecho con esas personas vulnerables, con esas personas que están en la calle pidiendo? ¿Han hecho algo? ¿La Consellería, la Generalitat Valenciana ha hecho algo respecto a ellas? Nada. ¿Ha hecho respecto algo a que las prostitutas se puedan ir hacia una vida distinta? Que estoy seguro que muchas no quieren tener esa vida. Si eso yo lo tengo muy claro. No han hecho nada. Bueno, pues vamos a hacerlo nosotros. De hecho, nosotros estamos trabajando ya con el plan de inclusión 2020-2030, que muchos de la izquierda desconocen, porque yo se los dije en el Pleno, seguramente ni lo conocéis. Y bueno, hoy precisamente nos hemos desayunado con unas declaraciones de la Consejera de Justicia, que bueno, yo creo que me parecen muy correctas y van en la línea de esta ordenanza, que dice textualmente, vamos a acabar con las prostitutas y con los que explotan a esas prostitutas, y con los que solicitan los demandantes. Con los clientes. Que también viene con los clientes, también viene en esa ordenanza. Eso ya lo decía usted desde hace un año por lo menos, que están trabajando con esta ordenanza. El alcalde Luis Barcala, le hemos dado varios titulares ya en los medios de comunicación, en este sentido, las mafias no van a operar en la ciudad de Alicante. Yo le quiero preguntar, ¿tantas mafias hay en Alicante? Porque uno va, es verdad que yo que voy y vengo a casa andando, pues me cruzo desde mi casa hasta aquí con seis o siete personas que me piden por la calle. Y yo digo, hay pobrecillos, ¿no? Bueno, el número de mafias concretas yo no lo sé. Yo sé que sí hay mafias. Mira, por ejemplo, hay mafias respecto a una persona que suele pedir en la zona de la Esplanada, contiguo al puerto, que es una persona con una discapacidad, que van a una silla de ruedas, que lo dejan a las ocho de la mañana, efectivamente, y lo recogen. Yo lo he visto a las dos de la madrugada en verano, todavía pidiendo. Hay otro que lo ponen en la calle Mayor, que es una persona que tiene los brazos amputados y las piernas también, que lo dejan ahí, lo tienen ahí en medio de la calle Mayor, lo dejan ahí a las ocho o nueve de la mañana y lo recogen a las once o doce de la noche. Pues mire, señores, esos son mafias. Que hay cinco, tres, cuatro, dos, diez, exactamente, el número yo ahora mismo no se lo puedo decir, pero que existen, eso es verdad. Y luego te ves en determinadas calles de Alicante o avenidas de Alicante, donde por la noche, a partir de las nueve de la noche, pues hay personas, normalmente además personas vulnerables por su condición de inmigrantes, a las que explotan y a las que tienen, sí, sí, mujeres, a las que tienen en la calle, a las diez, once, doce de la noche y a las tres de la mañana. Pero siempre hay un coche vigilando a esas señoras. Bueno, pues eso es lo que tenemos que luchar. Mire, aquí no estamos locos, que diría aquello, ¿no? Sabemos que el indigente no va a poder poner la multa, pero si no es que no va con el indigente directamente, lo que va es con quien lo está manejando. Y a ese indigente le vamos a ofrecer los servicios sociales. Ahí quería entrar poco a poco. Por un lado, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? Porque les están acusando, ya sabe, en el Pleno también se dijo el otro día, y se viene diciendo en determinadas declaraciones por parte de los partidos de la izquierda, de la oposición del ex tripartito, que están abandonando a las personas pobres de la ciudad. Bueno, mira, vamos a Andrés. ¿Hay algún plan social para estas personas? Mira, claro que hay un plan social, pero es que me da vergüenza. Yo no os voy a insultar, como suelen hacer ellos, que no llaman que si la ordenanza de la vergüenza, que somos no sé qué, que no somos y quinto... Mire, yo se lo voy a decir con pruebas, o sea, vamos a ver. Aquí hay dos administraciones que son las que tienen que velar por estas personas. Una, la municipal, y otra, la autonómica. ¿Dónde está la autonómica? Porque yo no la conozco. Mónica Oltra, creo que lleva esa consellería. Sí, Mónica Oltra, precisamente. Yo no voy a entrar en otras historias de Mónica Oltra, pero esa consellería no existe en Alicante. No actúa en Alicante. ¿Actuamos nosotros a través de qué? Pues mire, de los servicios sociales. Estamos actuando. Vamos a trabajar en ampliar el CAI, el Centro de Atención a Indigentes, para que haya más posibilidad de poder alojar a personas. Me consta, por mi compañera Julia Llopis, la desnostada Julia Llopis, por parte de la izquierda demagógica y mediática, de que van contra ella siempre. Pues mire, está haciendo un gran trabajo. Es verdad que han ido a por ella. Yo también tengo una gran percepción de su trabajo. Sí, sí, mire, ha hecho mucha labor en Alicante. Es una persona que no tiene horas, o sea, como dicen, trabaja 25 horas al día para poder atender a estas personas. Yo recuerdo que cuando llegó la pandemia, Alicante, enseguida montamos el pabellón de deportes de Babel. Ahí tuvimos, pero es que nos traían gente, nos traían gente de Aspe, de Elda, de otras poblaciones, porque venían a la llamada e incluso eran animados. Entonces, quiero decir, que está haciendo un gran trabajo. Y nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos el Ayuntamiento, pues se está atendiendo a todas estas personas. Yo también hay que decir una cosa. Hay indigentes que no quieren ninguna ayuda. Yo lo digo porque ha salido en los periódicos. O sea, hay una persona que ha estado primero en la plaza de Gabriel Miró, luego se trasladó a la zona de Maisonave, apareció en la puerta del Hospital de Alicante, el Hospital General de Alicante, y ahora anda por la zona de la Gran Vía. Bueno, pues a esa persona que hace incluso sus necesidades en la calle, se le ha ofrecido, no quieren, porque es que prefieren la calle. Bueno, pues habrá que trabajar con esa gente en introducirla en el sistema normal de todo ciudadano. Aquí nada más la izquierda demagógica, las multas. Oiga, mire, aquí en la finalidad no es las multas. Vuelvo a decir lo mismo. Sabemos que nadie va a poder pagar de estos indigentes ni 700 ni 50. No los va a pagar, pero sí las va a poder pagar quien lleva el furgón, que ese es el que recauda el dinero de toda esa persona diariamente. Ese, igual que el que explota a la mujer, a ese sí lo vamos a pillar. Vamos a entrar en materia. Isabel Montaño nos contextualiza un poco esta situación de la ordenanza de convivencia cívica, y nos dice, concejal, que hay críticas también, ¿eh? Usted lo sabe. Sí, sí. ¿Qué tal, Andrés? Así es, ya se ha aprobado la ordenanza de convivencia cívica en Alicante. Y lo que quiere con esta ordenanza el equipo de gobierno es eliminar, por fin, esa mafia que hay y que trafica con la mendicidad y con la prostitución. Una ordenanza que no ha estado exenta de polémica durante todo este año, ya que la oposición culpa a Vox, Ciudadanos y al Partido Popular de criminalizar la pobreza. Señor Bárcala, ¿no basta con abandonar a los que viven en los márgenes de la sociedad? No, el señor Bárcala necesita darles la puntilla y sacarles hasta el último euro. ¿Que no tienes para comer? Pues paga 500 euros de multa por vender pañuelos en un semáforo. ¿Que no tienes donde dormir? Pues paga una multa de 750 euros por colocarte unos cartones debajo de un puente. ¿Que tienes que pagar la deuda con los tratantes que te explotan vendiéndote a 20 hombres diariamente? Pues paga una multa de 1.500 euros. Pasamos de la indiferencia ante la violencia que sufren cientos de mujeres en Alicante a imponerles más sufrimiento y a obligarlas a hacer 30 servicios para las arcas municipales. Que se comprometen y lo hacen hoy públicamente a no votar a favor de la aprobación final de la ordenanza si no están replegadas en las redes sociales que hacen más digeribles esta ordenanza. Les demandamos que no asumiquen una nueva derrota davant del discurso excluente de la otra derecha. La exclusión de colectivos y organizaciones es deliberada y además no es un olvido porque el objetivo no es ayudar ni cooperar, es esconder, esconder la pobreza y esconder la prostitución. Y ese afán de meter lo que no les gusta debajo de la alfombra supondrá el desplazamiento de las mujeres prostituidas a lugares menos visibles pero más inseguros como pisos, como burdeles, como salas de masajes, las pérdidas de sus redes de protección, la imposibilidad para el pago de las sanciones, la impunidad por invisibilidad de la violencia que soportan estas mujeres y esa impunidad es consecuencia del nulo interés que tienen por atajar los casos de desigualdad. Eso es lo que dijeron en el Pleno el otro día, el Partido Socialista dice que quieren sacarle el dinero a los que están vendiendo pañuelos en los semáforos, medidas sociales dice compromiso que no encuentra y que quieren esconder la pobreza, decía Unidas Podemos. Pues mira, es pura demagogia, demagogia barata, porque hablan de cosas muy generales, que por cierto, ¿dónde está el gobierno de España? ¿Dónde está Podemos en el gobierno de España para poder actuar contra esto? Porque le recuerdo que la seguridad ciudadana, cuando el señor Chavi López habla de que se van a ir a casas de masajes, a clubs, a pisos, eso es seguridad ciudadana, eso es responsabilidad del gobierno central, ¿dónde están? Y cuando habla el señor de compromiso de la acción social, ¿dónde está Mónica Oltra? ¿Gobiernan en esta comunidad? A los alicantinos, a los vecinos del Puente Rojo, que viven cerca del Puente Rojo, cuando nos llaman al ayuntamiento para expresar las molestias que causan, que defecan, que orinan, que insultan, que se meten con las mujeres y las niñas y los niños, ¿dónde están? Eso es lo que nosotros tenemos que actuar. Entonces, yo no quiero, no quiero, iba a decir, enfadarme, no, sino que quiero simplemente, cuando yo los oigo decir esas cosas, que es una demagogia barata, pues decir, oye, mire, señores, qué poca vergüenza tienen, no tienen ninguna vergüenza, ¿qué han hecho por todos? Cuando hay una crisis económica en este país, que ya veremos cómo va acabando, porque esto cada día va a más. Ya nos hubiese gustado que hubiesen llegado a este pleno, después de un año de hablar de esta ordenanza de convivencia cívica, por lo menos, más de un año, pero un año mejorando algunos aspectos, tratando estos, nos hubiese gustado mucho a los medios de comunicación que hubiese llegado al pleno con cierto consenso, con un poco las aportaciones de todos. Pedro Nuño de la Rosa, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, por siempre. Bueno, has estado ahí de espectador, pero conoces bien, porque caminas por las calles de Alicante y ves cuál es la evolución. ¿A ti qué te parece este asunto? No, no, no soy putero como algunos políticos y hasta curas o jueces, ¿no? A mí me parecen ocurrencias del TVO, ¿no? En primer lugar, todo el mundo sabemos que los socialistas tuvieron el gran mérito de pasar la prostitución de la plaza Gabriel Miró a la fábrica de harina. Las pobres mujeres no tuvieron otro remedio al ser un poco molestadas por ahí, pero verdaderamente la prostitución viene de Mesopotamia, estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo. Y la mendicidad, ya sabes, Pedro, que también ha posicionado en Alicante. Al punto de que la... En general, este asunto, Pedro, ¿qué reacción te despierta? A ver, por ejemplo, los bancos han tenido que poner todos cajeros en las fachadas porque era imposible, absolutamente imposible, entrar en esos cuartículos que había antes de la entrada al banco donde también había cajeros y sacabas el dinero porque se metían ahí los indigentes y aquello olía verdaderamente grave omitivo, te van a ganar de no sacar el dinero. Entonces, yo lo que sí que quisiera saber, y esto hay que planteárselo al Partido Popular, es los pormenores de la enseñanza. Una, de la enseñanza ciudadana en ese aspecto y las acciones que van a que van. La consellera fiscal Bravo, a la que conozco bastante bien, pues dice que va a quitar la prostitución. Eso es como si dice que va a quitar el mongó. No hay quien se lo crea. Porque prostitución hay de muchas clases. Por ejemplo, la señora Codina es una señora que Dios sepa lo que nos ha costado al Estado español, lo digo por el rey emérito. Pero luego hay una señora, supongo que de 10 euros, gente tirada por ahí que no tiene... Luego también está mezclado mucho, y con esto acabo, está mezclado mucho con la droga. Es decir, hay muchas señoras que ha llegado ya, o señor, que ha llegado ya a un estado demencial de salud, física y química, por la droga, y psíquica, perdón, que se prostituye. Y en último lugar, que concluyo, ¿y qué pasa con ese señor tan famoso por las calles que dice dame un euro para volver a mi pueblo? Eso, en la zona del centro, hay pedigüeños de todo tipo. Es verdad que es un asunto que no tenemos que frivolizar. Yo sé que encontramos situaciones de todo tipo en la ciudad. Y por eso le quiero trasladar ahora, con todo esto que dice Pedro, al concejal José Ramón. ¿Por dónde van a empezar? ¿Cuáles van a ser los primeros pasos a partir de que la ordenanza ya entre en vigor, que ahora mismo está en un plazo de exposición? Bueno, por supuesto, nosotros estamos trabajando ya a nivel de la Concejalía de Acción Social, como he dicho anteriormente, porque pivota sobre ellos muchas de las responsabilidades, y luego darle la posibilidad de legal a la policía local para que pueda intervenir. Ahora mismo no puede intervenir la policía local. Yo a veces recibo llamadas de gente que pasea por Maisonave o por la Rambla. Primera hora nada más tienes que pasar por la Rambla y te ves los cajeros, como bien dice don Pedro, pues llenos de estas personas. Bueno, pues nosotros vamos a poder actuar el coger a esas personas y decirles que hay otras medidas. O sea, y si no, bueno, pues tendrán que irse de allí. Pero vuelvo a decir lo mismo, normalmente esas personas están manejadas por. Porque aquí de repente nosotros, Pedro y yo tenemos una edad ya, que te acuerdas de Caruso, ¿no? Era una persona que pedía, pero era querida. El famoso Caruso. El famoso Caruso era querida. Como el negro idioma. El negro idioma, o sea, siempre ha habido, pero si eso siempre lo habrá. Si nosotros no vamos a ir contra esas personas, o el que vende pañuelos ahí en la albufereta, cuando vas hacia la antigolición, el semáforo ese que lleva 40 años. Bueno, últimamente no lo veo, pero vamos, ha estado durante 40 años vendiendo pañuelos. ¿Cómo vamos a ir contra eso? Nosotros lo que vamos a ir es contra los que manejan a esas personas y luego darles alternativas. Vuelvo a decir lo mismo, que desde Acción Social se está trabajando, que hay un plan de inclusión también, que no se han leído, de 2020-2030, con muchas posibilidades, donde podemos hacer cursillos, formarlos, darles asistencia, darles trabajo. Ya digo, mi compañera es más, Yopis, ahora mismo acaba de conseguir un piso donde hay tres indigentes que estaban en la calle y están allí para darles una nueva alternativa. Pero necesitamos ayuda porque el Ayuntamiento de Alicante no lo puede todo. Nosotros no lo podemos todo. ¿Dónde están las ayudas autonómicas? ¿Dónde están los servicios sociales autonómicos? Y sobre todo, ¿dónde está la inspección? Es decir, estos señores lo que necesitarán para proseguir a las mafias es un policía totalmente formado que vaya a buscar quién es ese señor. Todo el mundo sabemos que en el estanco de droga de cierto barrio de Alicante, que era un estanco, vamos, de droga, no un estanco de tabaco, de droga. Por encima de todos esos que venden, hay dos o tres familias. Es un poco eso a lo que se refiere el concejal, las competencias impropias. Claro, es que hay competencias que... Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde está el gobierno central con estas situaciones? ¿Y dónde está el gobierno autonómico? Porque que la señora Bravo, como bien dice don Pedro, consejera de Justicia y fiscal, portavoz antigua del Consejo General de Poder Judicial, haya dicho, está en los periódicos de hoy el titular, vamos a acabar con las prostitutas y con los demandantes, muy bien, si me parece muy bien, no se ha leído la ordenanza. Eso es lo que quiere la ordenanza esta también. Claro, claro, si queremos lo mismo. Y cuando estos señores de la izquierda demagógica se levantan, y si ves, han dicho cosas muy generales y que si vamos a victimizar... No, perdón, las mujeres ya están victimizadas, más no pueden, y más humilladas no pueden. Lo que hay que hacer es ayudarlas. Le preguntábamos al alcalde Luis Barcala después de aprobada esta ordenanza y este es el resumen que nos hacía un poco de esta situación. Está harta de que no haya límites de ningún tipo para la gente que no respeta las normas y sobre todo que no respeta a los demás y no respeta a los demás en los espacios de convivencia. Hay varios apartados dentro de la norma que es mucho más amplia que lo que se quiere hacer ver, efectivamente. Pero yo lo simplifico, es decir, en Alicante no van a operar las mafias que explotan a personas y le explotan personas, o bien para la mendicidad o la explotan, lo que es aún todavía más execrable, a personas como carne para la prostitución. Y en Alicante no hay cabida a ese tipo de explotación. En Alicante no hay cabida a la coacción, a la violencia, a las actitudes que fuerzan a los demás a tener que pasar por lo que no tienes por qué pasar. En Alicante no se puede vandalizar el mobiliario urbano, no se puede llenar la calle y las fachadas de grafitis sin que pase nada. No es el importe de las multas. Las multas se pueden retocar en cuanto a su importe. No es lo sustancial. Lo sustancial es garantizar el derecho de todos a convivir y a ejercer y a poder disfrutar de tus derechos. Es que yo creo que lo ha resumido perfectamente el alcalde. O sea, efectivamente, aparte, desde que hemos empezado no hemos hablado más que de las prostitutas y de los indigentes o mendigos, pero es que aquí hay otras partes que son importantes. El vandalismo. El vandalismo, los grafitis, los gorrillas. Los gorrillas. Es que ahora mismo vas al hospital general, que encima vas con un enfermo a visitar con un duelo o vas al postigué en verano y es que si no les das un euro o lo que sea, te rompen hasta el espejo. Pues contra eso se que también... Esta ordenanza va ahí. En los parques y jardines, cuando llegan gente y se aprovecha y los padres y madres no pueden dejar disfrutar a sus niños y que son molestados por los ruidos, es que solamente se fijan en una cosa, que es la demagogia que han utilizado. Señores, yo le digo a los alicantinos, ¿qué han hecho, qué hicieron los que ahora defienden esto desde el año 16 ahora? Nada. Cuando derogaron la ordenanza, los dejaron en la más absoluta indigencia. A todos y abandono. A las prostitutas, a los mendigos y a todo el mundo. Y a los alicantinos. Y así ha crecido, así ha ido creciendo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero yo pregunto la historia del millón. ¿Pero tienen ustedes suficiente policía y que está mal pagada? Es verdad, porque ya ha visto usted a 20.000 personas en Madrid. Guardia Civil, vosotros de Padra... Esa es otra historia. No, no, no es otra historia. Para vigilar a los gordillas o van a ponerse el Boy Scout. No, 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 me refiero que aquí, y yo siempre he hablado desde el principio de la coordinación y de la ayuda, ¿vale? Nosotros tenemos 500 y pico policías. El otro día estuve en Zaragoza y es una ciudad que nos doblan por volación y tenía mil. O sea, que nosotros estamos bien. El problema es que nosotros necesitamos también ayuda de la Policía Autonómica, que ahora llaman unidad escrita, y de la Policía Nacional. Sí, sí. Pero quiero decir, tenemos que trabajar conjuntamente, porque esto no es un problema solo de Alicante, capital. Es un problema... Sí, pero usted conoce que toda la vida ha habido la reunión de Seguridad Ciudadana, donde se reúne el jefe de la Guardia Civil, el de la Policía, el alcalde, por supuesto. Lo hacen, a veces con más efectividad. Sí, 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 la Junta de Seguridad. Pero lo hacen, claro. Eso se hace. Lo que hay que ir es al día a día, a lo efectivo, y no entrar en la demagogia de ellos, que es que siempre hablan, 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 y no hacen res. Entonces, hicieron tripartito durante dos años y medio. Para concluir, para concluir, concejal, y para que todo el mundo nos entienda, ¿tienen un plan de recuperación social de estas personas para ayudarles a salir de esas situaciones? Lo tenemos, lo tenemos. De la prostitución, de la mentiricidad. Decía Pedro antes también, es verdad, que hay muchas personas que cayeron allí en una espiral de la droga, de la demencia, de enfermedades mentales. Pero fíjate, es que la droga, la demencia, yo soy enfermero, como bien sabéis, ya entramos hablando de otras cosas. ¿Dónde está la Consejería de Sanidad para ayudar a esas personas también? Es que esto no es solo un problema centrado en la policía o en la acción social. Es que está la parte sanitaria. Esas personas que caen en la droga. Yo, que he sido directivo de sanidad durante muchos años, pues ahí están las unidades de salud mental y las UCAS. Las unidades de conductas adictivas. Que igual que sirven para el tabaco, sirven para el alcohol y para las drogas. Bueno, pues posiblemente lo que tenía que hacer la lleneta valenciana es aumentar ese número de unidades. Ya sabe que los medios de comunicación vamos a estar vigilantes con esa ordenanza. Lo que queremos, es verdad, que yo creo que al final todos los alicantinos, la inmensa mayoría, lo que queremos es que se erradique esa imagen que a veces da la ciudad de Alicante, donde interpelan a los viandantes, a los que a mí piden seis o siete veces desde mi casa hasta aquí. Y esto, cuando uno va a visitar una ciudad que no es la suya, a ver el castillo, los museos y tal, parece que también se va con esa sensación de decir, ¿qué está pasando en esta ciudad? Sí, mira, Andrés, perdona, la cuestión cuando piden ya no es que pidan, el problema es las organizaciones que hay detrás de esas personas, que facilitan el que aquí el otro día decía, no me acuerdo dónde se decía, que había 200 personas durmiendo en la ciudad de Alicante. ¿De cuándo hubo eso? ¿De cuándo hubo eso? Claro, aquí ahora viene la mafia, a la Betalicante, ciudad con un clima fenomenal, una ciudad tamaño medio pero grande por los visitantes que tenemos, o sea, con muchas posibilidades, es un chollo para la mafia. Se ha acabado. Pues estaremos ahí vigilantes porque queremos que se acabe la prostitución, ojalá se acabe la prostitución, la mendicidad, las personas que viven en la calle, el vandalismo, que nadie haga, como decía el alcalde, lo que quiera molestando a los demás. Una sola preguntita y un paréntesis antes de despedirle. Concejal, ¿sabe que entra en vigor el pasaporte COVID? ¿Esto le va a dar más trabajo a la policía local también? Sí, de hecho, ya este fin de semana vamos a hacer un trabajo conjunto con la policía llamada autonómica, ahora llamada escrita, junto con la policía local, y lógicamente vamos a trabajar para comprobar que eso se cumpla. Eso es muy... igual de serio es esto, como es serio el tema del pasaporte. Tenemos que tomarlo no muy serio. Yo hoy mismo veía las cifras y si hace dos semanas estábamos en 40 de incidencia acumulada, hoy estamos en 115. Tenemos que, además, tener en cuenta una cosa. Se nos dijo de un principio que las vacunas tenían una vigencia de unos seis meses. Casi todos nos vacunamos mayo-junio, la segunda. O sea, la vacunación completa, estamos en diciembre. Es decir, tenemos que cuidarnos más todavía, tenemos que mantener la distancia, tenemos que mantener la mascarilla y, desde luego, el pasaporte COVID es una exigencia que todos tenemos que tener por solidaridad entre nosotros. Vamos a vivir constreñidos este fin de semana, que nos gustaría que fuese un fin de semana potente para el turismo. Yo creo que sí, dicen que sí, que va a ser potente, pero con las medidas que tenemos que tomar. Vamos a hablar de esto ahora. Tú no te vayas, Pedro, porque vamos a hablar del pasaporte COVID. Gracias, José Ramón González, por haber venido hasta aquí, para hablar tan claro, como yo le pedí al principio, sobre esta situación y seguiremos hablando de esta orden. Yo quería hacer un apunte. Vamos a seguir hablando. Solamente decirle una cosa. Lo de que van a acabar ustedes, ustedes o quien quieran, con la prostitución y con la medicinidad, no se lo cree ni el que asola Marqueta. Esto lleva 30 años. Ni la consellera. Y otro apunte. Cuidado que en verano el maleante hace turismo como hace, porque como tiene menos que pinchar en unos madriles, en un albacete, la gente que suele venir aquí, doblamos maleantes en verano. Eso es lo que decía por el tema de la climatología. Sí, Pedro, que no vamos a acabar con ello, eso ya lo sabemos todos, porque esto es desde que nació la humanidad, que digo yo. Eso digo. Pero que vamos a trabajar para intentar evitar que sigan viniendo las mafias a Alicante, eso sí lo vamos a hacer. Y eso sí lo podemos acabar. Y la consellera también. No, perdón. No tengo más tiempo. Vamos a seguir. No, no, no. Mire, entraríamos en otras historias. Gracias, José Ramón González. Como siempre, muy agudo. Vamos a seguir hablando del pasaporte COVID y para eso el presidente Puig ya dijo cuáles son los supuestos en los que se va a pedir ese pasaporte. El pasaporte COVID siga obligatorio en los següents espais. Primer, los establecimientos de hostelería y restauración con aforamiento superior a 50. Según, locales de oci y entretenimiento. Tercer, espais dedicados a actividades recreativas y datzar, casinos, bingo, etc. con servicio de restauración. Cuart, los hospitalarios para visitas. Y cinco, las residencias públicas y privadas también para visitas a las personas alienas. Así mismo, se exigirá el pasaporte COVID para los de los eventos, celebraciones y festivales de música. En espais tancados o a aire libre, cuando no sea efectible el uso de la mascareta en todo momento. El pasaporte COVID se podrá acreditar de tres maneras. Primer, amb vacunación completa. Según, amb una PCR negativa en las últimas 72 horas o un test de antígenos en las últimas 48 horas. Y tercer, amb una diagnosi de superación de la malaltía en los últimos seis meses. ¿Qué tal, Diego Menor? Bienvenido. Ya sabemos los supuestos en los que hay que utilizar el pasaporte COVID. ¿Te lo has traído por si acaso? ¿No te dejábamos entrar a la tele? Efectivamente. Ya te puedes quitar la mascarilla para entrar. Un placer estar con vosotros. Bienvenido, Diego. Oye, ¿qué te parecen estos supuestos? ¿Entran dentro de la lógica? ¿Se han dejado algunos fuera? ¿Hay un agravio comparativo? No, a mí me preocupa, me preocupa claramente en que volvamos a plantear ciertas restricciones con arreglo va el tema pandémico. El tema de pasaporte COVID para el tema hostelería es de muy difícil aplicación. Porque deja la hostelería que sea el controlador del aforo de su negocio y que entren los que efectivamente están vacunados. Claro, la hostelería como víctima de esta pandemia, como sufridores de esta pandemia, pues evidentemente dicen más vale pasaporte COVID que me empiezan a restringir. Aunque ellos mismos están viendo las noticias que como van las olas, en Alemania vamos con la cuarta, no sé por qué en Alemania van con la cuarta, nosotros vamos con la sexta ola. No lo entiendo, no lo entendemos, ¿no? Empezamos evidentemente de vuelta a una incertidumbre que eso va a lastrar, que si estamos creciendo económicamente va a lastrar la economía. Porque al final esto supone el que haya dentro de nada menor movilidad a nivel de Europa y a nivel del mundo. Por lo tanto, otra vez evidentemente España afectada. Está claro que al final vamos contra el ocio, matamos moscas a cañonazos. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasa? Los aforos menos de 50, ahí no se contagia la gente. Finalmente, otros temas, yo ya vamos al artargo de la gente, el artargo, el cansancio que le provoca una pandemia de no una claridad de normas por parte de los gobiernos. Nosotros le vendimos hace ocho o nueve meses a esta persona que nos estábamos poniendo una vacuna anticovis y ya no es anticovis. Ya no es anticovis, es simplemente una vacuna que ahora mismo nos dicen que con eso vamos a tener menos problemas si cogemos el COVID. Hablábamos de inmunidad de rebaño al 70%. ¿Dónde está la inmunidad de rebaño al 70% cuando en España estamos al 90%? Y ahora nos planteamos 90% si no contamos las personas jóvenes. Ahora ya la OMS dice que la inmunidad de COVID no, señores. Ahora hay que vacunar también a los chiquillos de 5 a 12. Por lo tanto, la gente, yo entiendo que esté cansado. Que pongas el pasaporte cuando ciertos presidentes ya de esta España, de la comunidad, ya se están planeando empezar otra vez a restringir los sectores de acumulación de gente como son los de ocio. Por lo tanto, llegas a un momento y dices, ¿qué me parece esta medida? Pues ya me parece, pues bueno, ya irrisoria, ya dices, bueno, ya al mar de lo mismo. Es un poco el tema, demonizar otra vez al sector que ahora mismo estaba saliendo, saliendo evidentemente y recuperando, que no va a recuperar nunca sus pérdidas, que ha tenido enormes, y evidentemente ponerle otra vez el foco y teniendo en claro que son las personas que tienen que ser responsables de su vida. Diego, tú eres muy disciplinado y tus clientes, me consta que también, los hosteleros, la gente que tiene restaurantes o locales de ocio. Tú has venido, enséñalo a cámara el pasaporte COVID. Es verdad, no lo he dicho antes por frivolizar. Diego ha venido esta mañana ya con su pasaporte COVID. Somos disciplinados, nos dicen que nos vacunemos, nos vacunamos, nos dicen que saquemos el pasaporte, lo sacamos. Pedro, tú también, has traído el pasaporte, muéstralo a cámara ahí para que todo el mundo lo vea. Esto parece que seamos judíos en pleno Reichstag de Hitler, ¿no? Pedro, ¿es bueno o malo para la hostelería? ¿O hay otra lectura? Es muy malo. Es muy malo porque es una chapuza. Y vamos a ver, abundando en lo que ha dicho Diego, pero en otra versión, estamos ante un problema puramente legislativo-constitucional. Es decir, estamos chocando con la Constitución, con la libre voluntad del individuo para hacer una cosa u otra. Entonces, claro, tenemos un problema que el primero que tendría que haberle metido a mano es el tribunal constitucional, que vale para todo menos para nada. Pero aquí cada reino de Taifas está con su tribunal superior de justicia. Aquí cada reino de Taifas, cada presidente, de hecho... Con su tribunal superior de justicia, con mayor o menor influencia. Se mezcla con los tribunales de justicia. Los jueces se han metido a políticos y los políticos a jueces. Y entonces ocurre que, por ejemplo, se autorizó en su momento en Galicia y ahora le están poniendo pegas al País Vasco o a Valencia, claro. En el País Vasco han dicho que no, en la Comunidad Valenciana sí. Los jueces ya han dicho que sí. Han rendido pleitesía... Hay que partir de que Europa, la Comunidad Europea, es una timorata. Porque debía de haber impuesto esto para todas las naciones. Ya me dirá usted, en la Cataluña francesa o en el País Vasco francés, que se pasa con toda facilidad a través de los piscineos, no hace falta más que coger una carretera secundaria, si en un sitio elegirla de una manera y en otro de otra. Es decir, esto no es una enfermedad. Yo leía, he leído esta semana, bastantes artículos sobre la famosa peste negra del siglo XIV en Europa y no hay quien controle una pandemia. La pandemia se puede transmitir de cualquier manera. Y además muta, es un virus que muta. Y los principales, se fue sola. La peste negra se fue sola. Luego volvió a Inglaterra, hubo otra en la India, pero vamos... Bueno, el mayor remedio, el confinamiento, que también lo hubo en aquel momento, el confinamiento, el no juntarse con las personas... El confinamiento, una de las mejores horas de la literatura, que recordarán nuestros televidentes, es el de Camerón, de Bocaccio, donde una serie de jóvenes ricos, por cierto, que también tenemos que hablar de ricos y pobres en la pandemia, pues se van a un sitio donde están aislados y empiezan a contarse cuentos verdes, porque cuando, en estas situaciones, la gente se vuelve como mucho más promiscua, no sé por qué, los aislamientos salen desbocados. Bueno, alguna lectura positiva tenemos que sacar. Pero a lo que iba, Europa tenía que haber legislado, el Tribunal Constitucional, vamos a dejarnos de autonomías y de tonterías, tendría que haber dicho lo mismo, y entonces el gobierno arteramente le echa la culpa a las autonomías, se pasa en el muerto, nunca mejor dicho. Yo creo que lo incomprensible es un poco eso, ¿cómo puede ser que en el País Vasco el tribunal diga que no, aquí diga que sí, en otro lugar se lo esté pensando? Segundo, sin embargo, Diego, estás diciendo que esto es una medida pésima para la hostelería, los hosteleros, me consta que los locales de ocio y la restauración lo venían pidiendo desde hace ya tiempo, querían que se hubiese puesto el pasaporte COVID antes de verano, pero de una manera mucho más ordenada y no así como pasando la patata caliente. Ahora lo que han hecho ha sido decir, bueno, ahí tienen ustedes, son los responsables, y ya sabemos a quién tenemos que echarle la culpa como haya más contagio. Me consta que el sector exterior desde el verano quería implantar el pasaporte COVID con una solución, evidentemente, a autoprotección de su propio negocio. Claro, ahora ha sido bajo imposición, y claro, les ha pillado como otra vez como una medida alarmista, a su cliente alarmista. Entonces, esta situación está diciendo a los clientes que eso es un foco real de contagio. Mientras tanto, disculpa, Diego, estamos viendo ahí en las imágenes cómo se pide el pasaporte COVID, cómo hay que entrar en la página web, que es lo que habéis hecho vosotros, y siguiendo los pasos para imprimirlo en un papel o pasarlo al móvil, que también lo podemos llevar en el móvil para cuando lleguemos al sitio, lo digo porque esto va a generar un guirigay, quien no sepa manejarse bien, quien no sepa coger bien el certificado, donde llega un sitio y digo, oye, yo sí que estoy vacunado, pero no lo he traído, ¿qué hago? Yo me hago una fotocopia de estas, se la enseño a quien sea, le tengo que enseñar además el carnet, ahora viene un inglés, esta provincia es evidentemente turística, va a valer, tenemos un ordenador que controle todos los COVID de Europa, es que esto es una barbaridad. Porque van a poder venir, y deseamos que vengan este fin de semana del Puente Turistas. El Puente Famoso. ¿La primera prueba de fuego tenemos para el pasaporte COVID este puente? Sí, pero no solamente la prueba de fuego, sino que lo que me decía María del Mar Varela, presidenta de Apeja, que son todos los hosteleros de la provincia, es, oye, nosotros no nos podemos convertir en policía, yo estoy para servir, no estoy para amargarle la vida a un señor, y luego, si el abuelo no lo lleva, dejar al abuelo fuera al relentí de diciembre, y que pase media familia, y los niños, ¿hasta qué? ¿Cuál tiene que tener pasaporte COVID, cuál no? Sí, está más claro, y voy por ejemplo, la carga del control de pasaporte COVID, se lo dan al sector de hostelería, no es lógico, porque después del sector, vamos a ver, y después las fuerzas de seguridad, sean locales, nacionales, autonómicas, ¿qué van a controlar? ¿A quién van a multar? ¿A los terrenos? ¿A clientes no tienen pasaporte? ¿Van a hacer una redada en el restaurante? ¿Van a entrar y decir, pasaporte COVID, todo el mundo en la mano? Igual que hay controles ahora también, lo que decíamos de los nazis, así era, en un local, de que tengan toda la mascarilla puesta, sí señor, porque evidentemente, la policía, la mascarilla es visible, pero otra cosa es que uno entre a un restaurante y diga, todo el mundo con el pasaporte en la mano, sí, claro, pero eso, para eso, que nos lo digan, evidentemente, la fuerza de seguridad, qué planamiento y qué control, van a hacer sobre ese pasaporte COVID, porque, Simo Puy no lo ha dicho, vale, obligado todo el pasaporte COVID, pero cómo se controla. No ha pasado la patata caliente. ¿Cómo se controla el pasaporte COVID? ¿Me da la sensación? Es decir, ¿va a haber un control policial? Cosa errónea, porque a mí, ¿por qué me tienes que dar una carga, una carga de trabajo, de control, y unos costes de control de eso? Bueno, menos mal que se ha quitado a los teleros menos de 50, que son el barista, que tienen que trabajar él solo. Pero no os lo perdáis de vista, porque en los restaurantes, si tú lo sabes bien, Pedro, más de 50 es muy fácil, cualquier restaurante tiene más de 50 comensales. Eso es relativo, y me explico por qué es relativo. Hay muchos barecitos pequeños. Yo saqué la cuenta ayer, precisamente, sabiendo que surgiría en ese programa, y solamente hay un 10% con una capacidad, ¿por qué? Pues sabe usted que es impositivo, es decir, además, y también, no hay tantos restaurantes con posibilidad de lo que decimos en gastronomía, la BBC, bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Y después diremos... Entonces, claro, el bareto, el bareto normal, al que vamos todos, el que está cerca de casa, suele tener una capacidad con un máximo de 40, porque tampoco necesita más. Ciertamente. Entonces, claro, ahí se establece otra... Vosotros controláis más ese baremo. El de 40, sí. ¿Y la terraza cuenta o no? No, no cuenta. ¿Para la foro no? La terraza cuenta fuera. Claro. ¿Por qué? Pues porque, como usted sabe, fuera no es necesario, salvo que volvamos a cambiar, que es lo que parece que quiere Chimo Puig, este chico que se fija, pero no entiende como los búhos, ¿no? Entonces, parece ser que también quiere cambiar a eso. Pero eso sería absolutamente una necedad, porque tenemos que volver a todo. ¿Va a legislar que aquí estemos de una manera a un paso en Murcia, Castilla-La Mancha o la misma Cataluña de otra? Quiere decir que eso es absolutamente imposible por falta de autoridad del gobierno central. Yo voy a... Habéis hablado de terrazas. Sabéis que determinados ayuntamientos ya quitaron las terrazas COVID. En esta situación, tendrá que volver a ponerlas. Porque a los terrenos no les deja trabajar. ¿La ampliación de las terrazas? No, no, pero determinadas ciudades. Por ejemplo, Valencia retiró todas las terrazas COVID. Ante esta situación de que me obligas a pasaporte, es decir, a realmente, a orientarlo de nuevo a la gente, a las terrazas, porque esto no es más que decir, no entre usted a mi local de negocio, y menos los que no estén vacunados. Claro, esto puede generar también un conflicto entre el restaurador, que lo que quiere es agradar a sus clientes, y el cliente. Es que hay un agravio comparativo. Puede llegar un grupo de seis o siete personas, es que hay un agravio comparativo. La temperatura que tenemos en la costa levantina, la nuestra, no tiene que ver con la temperatura de un Villénapo, que usted conoce muy bien. Bueno, estos días... Por caso, de un Bañeres... Estos días aquí también hace frío, ¿eh? También hace frío. Pero imagínese, si aquí hace... Lo dijo Jorge Olcina, nuestro amigo común el otro día, que íbamos a tener la borrasca I-Way, algo así se llama, durante unos cuantos días, y ya nos dijo, abrigaros bien, que va a hacer frío, y si puede ser, no estéis fuera de la calle. Sí, pero Jorge, que es una persona muy monacal, en el sentido de los estudios, que sabe mucho mejor que nosotros, que es que creo que resulta absolutamente incómodo. Hombre, la gente que tiene una vocación, digamos, de salir, y sobre todo de comer, y de... ¿Cómo se llaman ahora? Los... Gourmán nómadas, ¿no? Entonces, esa gente sí que se va a sacrificar, y va a salir, pero va a ser lo mínimo, con lo cual, el perjuicio... Pero yo insisto en una cosa, esto es una empresa turística, como provincia, ¿qué va a pasar con todos los guiris que nos vienen? Claro. Es decir, porque no está prohibido que venga. Vamos a tener documentación de si ese pasaporte que tiene un señor de Holanda, donde, por cierto, también se las traen... ¿Saben que tienen que traer el pasaporte este fin de semana? ¿Los turistas que vayan a venir aquí a pasar el fin de semana? ¿Lo saben? Yo, si no leen la prensa española, creo que no. Claro. Si no leen la prensa... ¿Alguien ha creado una red de comunicación a través de las agencias de viajes? Se lo voy a poner más fácil. Señor de Sudáfrica, aterriza en Londres. No pueden venir aquí. Aterriza en Londres. Y de Londres viene aquí. Cuidado. Y le preguntan, ¿de dónde viene usted? De Londres. ¿Por qué no tiene por qué? Ni nosotros vamos a poder controlar que ese señor... Que a lo mejor se ha pasado unas horas. Claro. Es que todo esto es un encadenado de absurdos que, de verdad, primero, las autonomías han sido muy positivas en unas cosas y negativas en otras. Por lo tanto, es el gobierno central el que debe de ejercer toda esa normativa. Yo no sé... Hablando de Jorge Hercina, yo no sé si Jorge Hercina coincidirá conmigo por él como docto del tiempo, pero yo digo, la unión entre frío y pandemia está clara, ¿no? Sí. Sí, sí. Aunque no hay una relación directa. No, pero empezamos por los países del norte y vamos bajando. Ahora, cuando llega, como dice Jorge, este nuevo fenómeno meteorológico, evidentemente va a estar subiendo el tema. La menor autonomía que tiene menos COVID en estos momentos es Andalucía, claro, no le ha llegado todavía el frío. Es que parece, parece realmente que va... Yo decía antes que vosotros sois responsables, lo habéis sido, los hosteleros, los hombres, la inmensa mayoría de las personas y me sorprenden las razones por las que los que se están vacunando ahora, sabéis que hay en determinados lugares vacunódromos, en centros comerciales y en algunos lugares en la comunidad valenciana, cuando hemos preguntado a las personas que allí iban a vacunarse, a gente joven que se podía haber vacunado hace ya seis meses y sin embargo se está vacunando ahora y le preguntamos oye, ¿cuál es tu motivo para vacunarte? Me vacuno básicamente para poder hacer vida normal y poder entrar a todos los sitios que no van a dejar entrar y viajar y todo. Yo le he hecho porque si acaso tengo que viajar, tengo una hija que está fuera del país, de España, entonces, si tengo que viajar, tengo que tener la vacuna puesta. Ahora que ya nos están obligando, pues sí, tuve que venir. Pues mira, si te soy sincero, un poco por obligación, porque si no, a ver dónde comemos. Pero sí, la verdad es que por obligación es la primera. Como tipo de trabajo no podemos, ya te digo, no nos van a dejar entrar a ningún sitio, trabajamos fuera y tenemos que vacunarnos sí o sí. porque tenía que vacunarme para entrar a los sitios y pues nada, al principio parecía que no había que hacerlo, pero al final es obligatorio y entonces si no me vacuno no puedo entrar a ningún lado. Me tenía pensado vacunar igual, pero es cierto que como de momento decían que con haber pasado el COVID y la primera vacuna ya se estaba protegido, estaba alargando la segunda. Por responsabilidad, porque no queremos seguir transmitiéndolo a otras personas. Hombre, por fin alguien ha dado una respuesta. pero Fíjate, yo le enseño eso y si me lo he hecho yo en la fotocopiadora. Ya, ya, pero yo quiero hablar de las razones. Fijaros que por entrar a los sitios, por poder viajar, pero nadie ha dicho por no contagiarlo, el último lo ha dicho. El último lo ha dicho, pero tampoco han dicho por qué no se vacunaron en su tiempo. Ninguno. Sí, probablemente estos no son negacionistas. Por eso, por qué no son pasotas, pasotas. Dejadez. Dejadez, no, por lo digo. Es que, menos el último, pero todavía no me han dicho por qué motivo no se vacunaron en su día. Ninguno, ninguno lo ha dicho y eso lo que me han, me he sentido, digo, no sé, porque... siempre un poco la respuesta. Es que eso precisamente va contra el negacionismo, vamos a ver. Hipotéticamente, el 90% de los que en principio teníamos, yo ya tengo la tercera, teníamos que vacunarnos, ya lo estamos, con lo cual el peligro se reduce un 10%. Pero, yo hubiera sido partícipe de que esto fuera obligatorio, absolutamente obligatorio. ¿Por qué? Porque es cierto que usted puede hacer lo que quiera en su vida porque es de libre conciencia, libre albedrío que ya se estableció en tiempos de Cristo, pero es verdad que usted puede contagiar a otras personas. Entonces, hasta que no estemos todos vacunados, ya no sé de cuál, porque lo que usted hablaba antes, la cuarta ola en Alemania, la tercera en Inglaterra, aquí vamos por la sexta, creo que en Ucrania van por la octava. Cuando me pongan la 20, yo creo que vamos a vacuna por mes. Lo que pasa que es verdad, Pedro, que... Dijeron que con dos era bastante, ahora resulta que no, que hay que ponerse una tercera. Veremos si dentro de un mes no amanecen con que una cuarta. Lo que pasa, Pedro, que tú sabes, porque tienes además familia directa dentro de la judicatura, fiscales, magistrados, dentro de tu propia... Estoy rodeado. De estar rodeado, así que te tienes que portar mal sí o sí para llamar la atención entre los tuyos, pero sabes que esto tiene un difícil encaje jurídico y que la lógica y la ley no siempre van de la mano, ¿no? Entonces sí que es verdad que... No, pero hay una cuestión... Lo digo por lo que dices que tendría que ser obligatorio. Es que la gente confunde el adjetivo y eso muchas veces se lo explico yo a mis alumnos, por ejemplo, en clase, en la universidad, confunden el legislativo con el ejecutivo. Se creen que los jueces legislan, no, los que legislan son los políticos. Exactamente. Los jueces ejecutan. Claro, lo que pasa es que los políticos tampoco pueden legislar en contra de los derechos fundamentales porque es cuando los jueces tumban estas cosas que es lo que pasa con los tribunales tribunales de justicia. Pero vamos a ver, en una situación especial ¿se pueden hacer legislaciones especiales? Yo creo que sí. Es decir, pero eso es la razón. Una guerra, ahora Marruecos nos va a la guerra. Creo que ya el régimen de comportamiento son distintos. Claro, y estamos en una situación absolutamente anómala. ¿Tú estarías a favor de que fuese obligatorio vacunarse? ¿De que todo aquel que no esté vacunado incluso se le sancione o no se le permita circular libremente? Ya sabes que este es un terreno delicado. Tenemos amigos juristas por ahí que dicen ¡Eso es una barbaridad! Eso es un terreno delicado que entra atenta contra la persona. Yo creo que la vacuna La libertad individual. La libertad individual de poderse vacunar con todas las vacunas no solamente estas sino con toda la viruela todo el tema. Es decir, cada persona evidentemente puede decidir sobre su salud tener su responsabilidad. Por lo tanto, yo entiendo que no. Pero aquí entra... Claro, pero el principio democrático que ha estado... Entra en conflicto la colectividad. Dice que libertad que es absoluta acaba donde empieza a la de mi vecino. ¿Tengo yo libertad de contagiar a mi vecino? Pero cuando se pone una obligación... Hay libertad de contagio es lo que no se tiene. Pero cuando hay una obligación tiene que haber una motivación y una motivación que evidentemente tiene que mostrar el legislador y después evidentemente si hay algún recurso evidentemente actuar el tema judicial. Está claro. Porque al final yo he obligado y visto todo este pandémico la OMS y todo el tema es que claro la gente le das le embarca ciertas dudas porque está claro que tú te vacunas porque entiendes la responsabilidad personal que es lo mejor para ti. Para ti, para los tuyos. Para ti. Primero para ti y después para los tuyos. O para los tuyos o para ti. Sí, y la colectividad también. Para la colectividad. Pero bueno, te vacunas porque entiendes que la medida es acorde pero otras personas pueden entender que no. Pero al final ha sido un 90% de personas que han entendido que está en medida la buena entendiendo con las dudas. Oye, ¿cómo ves? Dudas negacionistas. Pero vamos a ver. Es decir, nosotros siempre hemos tenido dudas negacionistas también en cierta manera. Claro, claro. En determinados casos. Como doctor que estamos ya en esto entendemos que no puede ser este devenir estas ilógicas estas restricciones ilógicas Estos palos de ciego que dan los políticos matar moscas a cañonazos como digo yo. Yo puedo cuidado yo puedo entender lo que quiera puedo ser todo lo libre que quiera. El Estado en este caso representado por el gobierno puede ser de izquierda de centro lo que no hay duda es de que son los los científicos quien llevan la pauta en este sentido y son los científicos los que nos lo están diciendo no los políticos los científicos con toda la comprensión para los científicos que incluso ellos también van dando pasos muy grandes en cosas que les hubiese costado en una situación normal muchos más años y están haciendo avances en muy poco tiempo así que con todo nuestro respeto con toda nuestra admiración a los políticos a don José Tuel y a todos los epidemiólogos que han pasado por aquí que han hablado con nosotros y a todos aquellos que están trabajando en sus laboratorios. Quiero hablar cambiar de tema radicalmente para hablar del fin de semana como veis como se presenta el fin de semana estábamos esperando desde hace ya unos cuantos meses este largo puente como un signo de la recuperación y ahora esta situación del pasaporte COVID nos está dando una bofetada en la cara porque nos da la sensación de que de que va a estar como dicen aquellos capados el fin de semana turístico Diego yo confío realmente en que haya un buen fin de semana turístico creo que el pasaporte a pesar de de todas las noticias alarmistas que tengamos haya muy pocas anulaciones de reservas y por lo tanto hagamos un puente responsable responsable porque al final sí que está claro que el COVID está ahí estaremos ya en Omicron después volvemos a no sé qué pero bueno pero que realmente las personas tienen que continuar su vida con responsabilidad y yo creo que todo vendrán aquí los turistas que te iban a pensar volver a venir tendremos un buen puente otra cosa es que la temperatura acompañe y nos saca un buen puente pero como dice Pedro aquí siempre tenemos un poco mejor temperatura que en otros sitios pues a pesar de como dice mi amigo Vicente Armengol en sus publicaciones siempre este comerciante que también está empujando al comercio local y de proximidad de la ciudad de Alicante tenemos una ciudad que se ha preparado para la Navidad de una manera especial este año nos lo decía el alcalde Luis Barcala con ese Belén monumental y con otras atracciones que va a haber este fin de semana Alicante va a celebrar una Navidad gigante gigante como como su como el Belén de nuevo bueno las primeras fotos solo las primeras fotos que se han difundido ya de la esplanada con el Belén puesto que creo que que la localización es ideal o sea queda queda fantástico en un emblema como es la propia esplanada rodeada del nacimiento de las de las palmeras queda fantástico y las reacciones que se han empezado a ver sobre todo en redes sociales ante esa imagen pues es fantástico esperamos que sea lo que lo que se pretende con y lo que se pretendía el año pasado y lo que se pretende este año y es que tengamos un revulsivo en este momento en el que es tan necesaria la recuperación un revulsivo para celebrar unas navidades plenas que reactiven nuestro comercio nuestra hostelería nuestra restauración impresionante impresionante yo la tenía la noticia por una sobrina que me pasó una foto de la del año pasado que la pusieron ahí en el ayuntamiento y hoy hemos venido a cosas esas a verlo porque es impresionante es muy bonito espectacular sí de verdad no he visto un Belén tan grande bueno no el Belén sino las figuras tan grandes muy bien muy bien de verdad que nada que estamos asistiendo aquí porque según parece la inauguración y nos hemos quedado sorprendidos por las dimensiones que tiene nunca la hemos visto de verdad se nota tontería pero nos ha llamado la atención y por eso hemos pasado por aquí pues no la verdad tan grande así no yo soy de Las Palmas venimos de excursión y hemos visto pues esta sorpresa maravillosa encantada de verdad está por aquí muy bonito muy bonito está sí sí me gusta para los católicos sobre todo Pedro has visto el Belén gigante que está ahí puesto en la esplanada pero es que la gente no sabe que está viendo el antiguo y el nuevo testamento en sus principios porque los dos las dos esculturas de bronce que hay son Adán y Eva que muy poca gente sabe a qué se refieren qué alegoría tienen Adán y Eva y están inspirados en el modernismo de principios del siglo XX en la manera de trabajar de los bañuls sí de los bañuls de los que hicieron la estatua de los caballos de la plaza de los luceros Diego has visto el Belén monumental sí lo vi el año pasado nos sentimos orgullosos de esta Navidad alicantina que hemos recuperado a pesar de Europa porque sabe que han quitado el título de Navidad Feliz Navidad Felices fiestas Felices fiestas pero si no hubiera Navidad no habría fiestas Lo que he destacado durante el año pasado y este año la mejora que hemos tenido en temas de actividades de Navidad y de resaltamiento de la ciudad el Belén este monumental todavía este año está en mejor emplazamiento la confluencia de la Rambla con la Esplanada correcto sigo pidiendo como le pidió al señor alcalde el año que viene que amplíe el Belén y le ponga el Arno y la vaca cuando uno tiene solamente lo que es el nacimiento obviamente tiene que ampliarlo por lo tanto yo creo que el emplazamiento es bueno en uno de los mejores entornos turísticos de Alicante que es la confluencia de la Rambla y la verdad es que es un Belén que realmente está poniendo un Alicante en boca de muchas de España y de ciudades de fuera y no nos tenemos y no nos tenemos que perder de vista porque hablamos siempre de este Belén monumental como el icono de estas navidades pero después hay también muchos nacimientos que se están inaugurando en el Zaguán del Ayuntamiento el de la Asociación de Belenistas de Alicante en la Plaza de la Montañeta en la Diputación y en otros muchos sitios que Belén Alicante se convierte en un lugar especial de la Navidad a mí me parece que Barcala de vez en cuando tiene un puntazo cursi absolutamente cursi como es el Belén el niño rubio nunca Cristo fue rubio y nadie que lo esperara Pedro es que ve pero eso será el fogueré que lo es y luego la Virgen es un poco de te veo de eso de te veo para niños pues mira a mí esas cursiladas que están saliendo que quieres que te diga Pedro a mí me gustan esa bola gigante que hay en la Montañeta y en otros emplazamientos esta que estamos viendo aquí y estas cosas está muy bien creo que es Lugo que presume de tener una de las mejores iluminaciones ahí vamos ahí vamos nosotros detrás de Lugo de Vigo tanto para personas que sean clientes como no clientes el engalamiento de una ciudad y más en tema pandémico es importante se recupera la pista de hielo eso es la plaza Seneca es decir que hemos recuperado muchas muchas actividades que no teníamos y creo para ver una normalidad acordaros que hace unos cuantos años con el tripartito empezaron a desaparecer muchas actividades relacionadas con la Navidad sí porque por el tema claro que son ya no son tema de creencia sino son tema de tradiciones que hay que continuar por ejemplo yo siempre que yo me gusta yo soy velenista realmente a mí también me gusta y la tradición y la tradición del velen en las casas se ha perdido se ha perdido por muchas veces ya no por un tema no un tema de creencia sino por un tema de comodidad de no montar el velen hay que montarlo de no comprarlo pero este fin de semana del puente de la Inmaculada es el fin de semana de poner el árbol de poner el velen de decorar la casa efectivamente y muchas personas lo vamos a hacer yo también y más que tiene que entrar espirio en la Navidad más que este año en las casas ¿correcto? no sé si te vas a lanzar por esa rampa de hielo Pedro que la tienes muy cerca de tu casa o vas a ir a patinar va a haber una pista de patinaje sobre hielo en la Plaza de Toros también no sé si practicas este tipo de yo ya patino hace en julio ya patino un coche sobre mí me dejó el esqueleto en fin perjudicado ahora ya estoy felizmente recuperado me atendieron muy bien por cierto en San Juan siempre se hace la pelota a los médicos y a las enfermeras yo no voy a ser menos es de bien nacido ser agradecido y te trataron muy bien es verdad yo no voy a ser menos pero es su obligación atenderme bien digo yo no me iban a dejar ahí en la puerta cuando me llevo la ambulancia pero la amabilidad sí, sí, sí y al trato directo cosa que ha mejorado muchísimo en la seguridad social todos recordamos viejos tiempos donde te trataban poco menos que a un pastor recién venido de Cuatretondeta aunque hay una cosa curiosa en la sociedad todos te llaman de tú y claro cuando le dices a un médico o a una enfermera cuando hemos comido juntos para que te llaman de tú entonces te ponen cara rara es que me suena un poco no sé poco cortés a un señor que puede tener 80 años que lo traten como un niño bueno vais a ir a ver la navidad en Alicante distintos aplazamientos plaza de toros plaza séneca la montañeta la esplanada todos estos lugares vamos a salir por la calle a comprar en los comercios de proximidad con supuesto y a consumir en la hostelería a consumir en la hostelería tomar cafés comer y verá como es imposible Pedro es un gran es un gran comensal siempre he estado aquí para allá comiendo cenando menos en su casa en todas partes vamos a ver en mi casa porque cocino mal o bueno algunos platos por lo menos 10 me salen menos y en segundo lugar porque soy uno de los pocos españoles que tiene la suerte de que le paguen por comer yo soy un crítico gastrónico eso lo tenemos que lo de salir a comer y a cenar fuera de casa y lo de comprar en los comercios de proximidad lo tenemos que hacer todos muchas gracias Diego Menor por haber venido gracias a vosotros que pases un feliz puente y no sé si nos veremos o no pero una excelente navidad efectivamente una bonita navidad feliz navidad con mucha emoción Diego además Diego y yo muchas veces tomamos el aperitivo en sitios parejos está el cantó que es un sitio encantador está la casa del buen comer o la cuchara del buen comer siempre por aquella zona estamos bien avenidos ya veo que os cuidáis muy bien en ese tipo de sitios bueno si se vino el otro día a comer conmigo a un sitio de esos íbamos a tomar un aperitivo y no comimos y no comimos mal no nada mal nada mal muy bien así que desde aquí un saludo al cantó que nos dio de comer muy bien gracias Pedro Nuño de la Rosa a ustedes también muchas gracias mucho cuidado mascarilla por favor estreme la precaución que están subiendo los contagios en la comunidad valenciana queremos que esto frene de una vez vayan con el pasaporte COVID porque va a ser obligatorio a partir de ahora y quien no esté vacunado por favor que se vacune por el bien de todos o porque le dejen entrar en la discoteca por lo que sea pero que se vacunen gracias y hasta el próximo programa vamos a ver vamos a ver vamos a ver